Inicio del programa, el próximo domingo se va a celebrar la edición número 23 del Club de Reparadores de Uruguay. Esto es un movimiento que busca promover la reparación como una estrategia para el consumo responsable y la sustentabilidad. En sus encuentros conectan con personas que son de distintos saberes y que tienen algo para reparar, ya sea ropa, textiles, electrodomésticos, muebles, libros y todo esto con el objetivo de alargar la vida útil de los elementos. Para conocer más sobre esta iniciativa vamos a recibir ahora a Sofía Kayat, Kayat, perdón, coordinadora del Club de Reparadores de Uruguay, y también a Carlos Bruno que es reparador de Libera tu Bicicleta. Exactamente. Bueno, bienvenidos a los dos. Bienvenidos. Muchas gracias. ¿Cómo funciona un poco la iniciativa del Club de Reparadores? ¿Cómo es la dinámica de trabajo que tienen? ¿Y qué podemos esperar para el evento del domingo? Bueno, les cuento un poco. El Club de Reparadores, tal cual lo definiste, divino, justamente busca alargar la vida útil de los objetos. Queremos que los objetos duren más tiempo, queremos aprovechar todos los recursos que implica que un objeto llegue a nuestras manos, desde la extracción de recursos que hubo para que ese objeto exista, hasta el transporte, ¿no? Como todo lo que implica que un objeto llegue a nuestras manos tiene un valor súper significativo a nivel ambiental, bueno, a nivel económico también. Y entonces lo que buscamos es justamente esto, que los objetos duren más tiempo. Y para eso lo que hacemos es encontrarnos en distintos eventos, como el que va a suceder este domingo, en el que participan un montón de reparadores y reparadoras que son aficionados de la reparación o incluso se dedican a eso laboralmente o simplemente se dan maña, les gusta como abrir cosas y ver qué hay adentro. Y al evento, a su vez, van personas que tienen estos objetos para reparar. Y la idea es a través de estos eventos de reparación lograr darle una segunda vida o alargar la vida útil de ese objeto que de otra manera hubiese terminado en la basura. En ese intercambio, en ese encuentro, es todo voluntario, digamos. Es la militancia por darle a un objeto esa sobrevida que no tendría si no se repara. Tal cual. En el club participan un montón de reparadores, que incluso hay un plantel súper estable de reparadores que son voluntarios, que vienen participando hace muchos años. A su vez, nosotros, el equipo coordinador surge de la consultora en Sustentabilidad Reacción, que también de forma voluntaria organizamos y gestionamos un poco todo esto acá en Uruguay. Y bueno, y los chicos de Libera tu Bicicleta también se suman al Club de Reparadores con sus manos también voluntarias y colaborativas y son los reparadores de bicicletas del club. Vos, Carlos, ¿cómo llegaste a contactarte con ellos, con el grupo? Y nosotros tenemos el proyecto este que es Libera tu Bicicleta, que va un poquito más allá de la reparación, va también fundamentalmente para el reuso de bicicletas. En Montevideo hay muchas bicicletas que van quedando sin usar por diferentes razones y hay personas que las necesitan fundamentalmente por razones económicas. Entonces recogemos esas bicicletas, las ponemos a punto y las trabajamos junto con las personas que las necesitan para que puedan usarlas como medio de transporte o medio de trabajo. Y bueno, una cosa lleva a la otra, son dos proyectos muy coincidentes. Nosotros nos centramos en esto de las bicis, pero desde 2013, que fue el primero de los clubes de reparadores, estamos trabajando junto a ellas y ellos. En esos casos, ¿ustedes reparan bicicletas? ¿Reparan bicicletas también en este tipo de jornadas o reparan otras cosas? No, bicicletas a full, siempre tenemos un buen flujo de cosas para reparar. Y es un lindo momento, porque esas cosas se hacen en general con quien las lleva, entonces también quien las lleva aprende un poco. Hay diferentes tipos de reparaciones, hay reparaciones que son sencillas. En las bicicletas en general es bastante sencillo, entonces se puede explicar bien, se puede incluso pedir que la persona avance y trabajar nosotros con otras personas. que se trabaja en forma muy colaborativa, muy interesante. Y además la gente ya se va con algunas nociones básicas de reparación de bicis que nos parece súper importante también. Me dio una tontería, pero decimos que la bici es de lo último que nos queda que podemos reparar nosotras o nosotros mismos. El resto de las cosas, todo lo que hay acá y los celulares, cosas, no sabemos lo que tienen adentro. La bici es bastante honesta, son los fierros que ves. Es lo que ves. Es lo que ves y todavía con herramientas hogareñas podés dejarla a punto muy rápidamente. O sea, es un buen lugar para adquirir el don de la reparación, que es algo que yo admiro mucho y me resulta muy esquivo. Ese es un buen lugar para ir y de alguna forma contagiarle. Que te pique el bichito. Después cada quien sabe hasta dónde puede llegar, pero está lindo. Y un poco lo promovemos en el club, así como él contaba recién. La idea es que las personas que se acercan con sus objetos puedan participar del proceso de reparación. Muchas veces se da de que las personas realmente se involucran, como que quieren aprender y hasta nos ha pasado de personas que llevaron sus objetos y después de que su objeto estaba reparado se quedaron en la mesa de reparación porque se coparon y dijeron, tal, yo quiero meter mano acá a otros objetos. Pero incluso si por ahí uno no quiere meter tanta mano, igual está bueno esto como de acompañar al reparador en el proceso de reparación y ser bien partícipe porque eso también le da como otro valor a este mensaje que queremos llevar, ¿no? Como de que te quedes con esa idea de qué bueno que reparé esto en vez de... Allí estamos viendo imágenes, esto debe ser de una de las ediciones anteriores, ¿verdad? Sí. ¿Qué es lo que más lleva la gente? ¿Qué es lo que más llevan? Te pregunto. Bueno, la mesa de electrónicos es una de las mesas más demandadas y ahí reparamos cualquier tipo de electrodoméstico pequeño o, no sé, bueno, radios, cosas por el estilo. Después la mesa de costura también tiene pila de demanda, bicicletas en general hay mucho. La de libros se mueve lindo, que los libros son como todo un tema porque uno se pone a hablar con las reparadoras de libros y es como que te dicen, no, no le pegues cinta, no, los libros no se remanen así, ¿no? Como que hay cosas como específicas que no parecen... Hay una cuestión estética que capaz que otros no tienen. Y ni siquiera estética de funcionalidad. Mira, esto de que si le pegaste una cinta scotch al libro, lo vas a arruinar. Lo vas a arruinar después, claro. Parece menor, pero en realidad hay como realmente herramientas para que las cosas... La técnica, tal vez, ¿no? Para integrar. ¿Qué pasa si llevamos un objeto que necesita un poquito más de tiempo de reparación? ¿Se lo pueden llevar y queda en contacto la persona con el reparador? ¿Cómo hacen? Bueno, ahí lo que intentamos, porque generalmente pasa con las cosas, con los electrónicos, ¿no? Que de repente se abre el objeto y resulta que hay un repuesto que está... Se necesita un repuesto porque algo está quemado, ¿no? Entonces ahí la persona se va con... Nosotros lo hicimos con un diagnóstico. Entonces ya sabe lo que tiene, sabe cuál es el repuesto que tiene que comprar y puede o comprarlo y llamarlo de nuevo a un club o... Y nosotros intentamos promover el uso de la reparación más allá del club, ¿no? Esto de que hoy tenés el club quizás en tu barrio, cerca de tu casa y puede ser una solución para el objeto que tenés que reparar, pero mañana lo podés llevar al reparador barrial, ¿no? Entonces también buscar esas soluciones. Claro. ¿Qué pasa con... Porque no es algo que pasa con la bicicleta seguro ni con los libros, pero sí con algunos aparatos que hay repuestos que no se consiguen o no se fabrican? Hay todo un sistema industrial que va en contra también de esto, ¿no? Y si te dejan de fabricar los repuestos, se complica, ¿no? Bueno, sí, la obsolescencia programada es como un tema al que nos enfrentamos y que intentamos de alguna manera hacerle frente. ¿Pero hacen acopio de repuestos o de máquinas que pierden algo, recuperan lo que sea así para tener repuestos? Hay de hecho ciertos aparatos electrónicos que están diseñados de tal forma que no se pueden abrir ni siquiera. O sea, no tenés posibilidad de hacer nada ahí. Y bueno, ahí también apelamos un poco a justamente aprender estas cosas. Como decir, bueno, si yo intenté reparar el objeto y veo que ni siquiera lo puedo abrir, el día de mañana cuando vaya a comprar un objeto lo voy a tener en cuenta. O si sé que es una marca que no voy a conseguir repuestos de forma local, y bueno, capaz que compro, opto por un producto local que tiene repuestos disponibles acá. ¿Cuáles son los objetos reparados más preciados de su vida personal, sin contar la bicicleta, que en tu caso parecía ser muy obvio? ¡Uh! Contesta primero, Sofía. Yo me quedo pensando en mi gran objeto. Bueno, yo en general, o sea, cuando llevo objetos al club, creo que todos, es como que después es un objeto que pasa a tener otro valor siempre. Y hay objetos, tengo un ventilador que es gracioso porque creo que ya lo llevé como tres veces al club. Y yo lo vuelvo a llevar, ese ropa y lo vuelvo a llevar. Este ventilador es un sobreviviente. Pero también es lindo como ver las cosas que lleva la gente y como hay veces que llegan objetos realmente con un valor, esto de que era de mi abuela o era el juguete con el que yo jugaba cuando era niño y entonces ahora se lo quiero regalar a mi nieto. Como esas cosas son re lindas de ver y aparecen todo el tiempo en los clubes. Bien. Carlos, ¿pensaste tus objetos? Yo me quedé pensando y lo que pasa es que no tengo ni un solo objeto, pero también lo que siempre decimos en casa, en casa no hay casi nada nuevo. Es todo reciclado, reusado, reparado. Justamente ayer, de la noche, estábamos hablando con mi compañera en casa de eso, que mirábamos y decimos, acá no hay nada nuevo. Y la mitad de las cosas son como medio de volqueta, pero la casa está buena igual. No, no se imaginen algo. ¿Cómo le pueden contactar la audiencia? ¿Redes sociales que quieran compartir? Sí, bueno, el Club de Reparadores a través de, estamos en Facebook e Instagram, es Club de Reparadores UI y Liberá. Y Liberá tu bicicleta, está en Instagram, está en Facebook, está en Twitter. Y fundamental eso, tenemos esta actividad el domingo, pero nosotros con Liberá estamos todos los sábados de 10 a 13 y 30 en el velódromo, desde hace ya 9 años, es una cosa bien constante. Y nos interesa, si hay bicicletas en desuso entre toda la audiencia, se comuniquen con nosotros, la vamos a buscar con un carrito, y la ponemos funcional y alguien se la lleva. Y también tenemos este espacio de autorreparación, le llamamos, constantemente, o sea, por objetos diversos, este domingo. Por bicicletas, todos los sábados. Y el penúltimo aviso, también enseñamos a andar en bicicleta adultos y adultas, fundamentalmente. En ese horario, los sábados de mañana. Entonces, está, siente la gente que está escuchando esto, alguien que no sabe andar en bici y tiene ganas de aprender, es un proceso re lindo. ¿Gente que nunca supo andar en bici o gente que, a contrario de la frase popular, se olvidó de comer? No, la gran mayoría es gente que nunca supo, y la gran mayoría son mujeres y adultas. Hasta eso, re grandes. Y todo el mundo ha aprendido, y es una buena jugada. Muy bien. Y acá, aprovecho el... Perfecto, la mejor de las suertes, entonces, Sofía, Callati, Carlos Bruno. Muchas gracias por este espacio. Muchas gracias. Bueno, nosotros nos tenemos que ir, ¿les parece?